Más bien de manera funcional, estoy realmente empapándome, estoy apenas intercambiando, interactuando con el personal. El día de hoy tuve una reunión bastante larga con un personal de una de las subdelegaciones, muy interesante, muy productiva. La verdad es que en términos generales te puedo decir que la veo en calma, en gran parte porque están de vacaciones de gran parte del personal. Sin embargo, en el momento que yo vaya adentrándome en la interacción con la gente me voy a dar cuenta. Sin embargo, creo yo que es una delegación doble, es una delegación que tiene mucha dinámica, que más que aquí en la oficina la dinámica está en los puentes internacionales. Esta es una delegación que tiene pocos tramos carreteros, la verdad es que es muy poco kilometraje, es prácticamente la autopista Matamoros, lo demás es fuentes internacionales. De tal manera que, bueno, voy a hacer una agenda la próxima semana, empezar a ir a visitar todas las plazas de cobro, de tal manera que ahí es donde me voy a dar cuenta. Yo solicité a la dirección general un plazo de 15 días para hacer una evaluación y emitir un diagnóstico y sobre eso ya veré yo con ellos, precisamente con la dirección, cuáles son las necesidades. Yo veo las áreas de oportunidades, veo que de lo que está bien, que se puede mejorar, de lo que esté mal, que podemos corregir y de lo que sí definitivamente tengamos que cancelar, lo cancelamos. Pero bueno, eso me lo va a dar un diagnóstico que estoy iniciando a partir del día de hoy, precisamente en esta reunión. Licenciado, ¿podría haber auditoría en esta delegación? Sí, claro, porque no. ¿El próximo año? Sí, claro. ¿Habla de algunas irregularidades cometidas por anteriores funcionarios? Lo que exista, me lo va a decir el diagnóstico. Y en base al diagnóstico, bueno, ya será una prerrogativa de un servidor solicitar la auditoría correspondiente. Pero sí es muy importante que primero hagamos un diagnóstico, a ver dónde estamos parados, qué es lo que estamos encontrando. Sería muy aventurado ahorita emitir una opinión de lo que estoy encontrando, por eso le digo, bueno, estoy encontrando mucho en calma. Aquí en la oficina, ahora me falta irme al campo, es decir, a los puestos internacionales, al lideramiento, a la autopista, etcétera, ¿no? Yo tengo algún conocimiento por las entrevistas que tuve en Cuernavaca con los funcionarios, ellos tienen cierta percepción.